Esta noche para gritar muchos goles en El Salvador, 7 goles tuvimos hoy. Siéntete cómodo, siéntete todo, nos presenta la jugada stop del partido con arbitraje de Cristian Garay ante 2.515 hinchas. Al final fue una por cada gol. Aquí está el primero del conjunto de Cobresal. Golazo de Mesías para el 1 a 0. Cristopher Mesías abriendo la cuenta. Una baja importante hoy. No estaba Camargo, Alejandro Camargo, que es el que habitualmente hace esa jugada con el desborde de Pacheco. Un agente ofensivo total para el cuadro de Cobresal. Pero esta vez Mesías aparece y desata el festejo del banco que intuía en aquel momento que las cosas podían ser dulces. Pero va a pasar de todo en el segundo tiempo porque la Universidad de Chile va a vender muy, pero muy cara su derrota. Aquí está el interveno en el área. Una jugada que tuvo que ser revisada y que finalmente establece que Jorquera es quien impulsa la pelota dentro del arco. Es un autogol. En una jornada desafortunada para el lateral que no se proyectó demasiado y que después de todo ese desaforamiento en el área no puede rechazar el balón y termina impulsándolo contra su propio portero. Había dudas sobre la posición de Palacios, pero finalmente el juez Garay decreta que es válido para el empate de los azules. Minuto 60. Cobresal, que no se resigna, encuentra este gol fantástico. De Cecilio Waterman, que abre la jugada, que la prolonga para Jorquera, que la deja pasar con una inteligencia futbolística realmente sagaz. Y que le permite a Leo Valencia hacer un pase de jerarquía total. Está totalmente habilitado el panameño para sacarse de encima la marca de Domínguez. Y también al portero Cristófero Toceli para notar la segunda cifra de un Cobresal que no se daba por vencido. Parecía historias críticas y sentenciadas, pero la reacción de la Universidad de Chile es de verdad muy interesante. Porque no bajó los brazos el cuadro azul, tuvo un muy buen medio campo. Hoy día para contrarrestar una zona fuerte del conjunto dueño de casa. Y van a empezar a caer los goles. El primero es este, con el centro de Cordero. Y miren el remate de Leandro Fernández, que da, pensamos todos originalmente, en Palacios. Pero no, la revisión más detallada de la jugada nos determina que Cristian Toro es quien pretende el rechazo. También lo entiende Garay y el VAR, que van a dar con mucho suspenso esta conquista para los azules. Remate de Leandro Fernández, la brotada en el brazo del defensor Toro del conjunto de Cobresal. Y tras el VAR, es empate para la Universidad de Chile en el gol de Palacios, que no perdonan esa definición frente al arco. Ya, decepción para la gente en las tribunas, decepción para la gente de Cobresal, que entiende que tiene que comenzar todo de nuevo, pero no contaban con esto. Aquí vendrían los cambios ahora. Claro, no, pero todavía falta el otro gol de la Universidad de Chile. Cuando se pone en ventaja, y ahí mueve el tablero al técnico. No, aquí están dos a dos todavía, pero en el minuto 76. Miren lo que va a pasar, recuperación de pelotas rápidas. La pelota de Israel Poblete. Cordero. Leandro Fernández. Y cuando todos los jugadores de la U estaban esperando la combinación, Fernández hace lo que hizo toda la tarde. Levantó la cabeza, apuntó y remató arriba. Y esta vez le salió perfecto. Golazo del delantero azul. Y balde de agua fría para toda la gente de El Salvador, que sentía como, con la derrota de Colo Colo, todavía había chance para estirarle las diferencias. Pero, va a aparecer a quien hemos determinado que es la figura del partido hoy, que Gastón Lescano, bajando la pelota de Julio Castro de manera fantástica, perfecta. Miren esto. Está muy bien apurando el balón Valencia. Está fantástico Lescano para pivotear. Y está muy bien Julio Castro para no perdonar frente a Toseli y establecer el empate. El empate todavía no era bueno para la gente de Cobresal. Y el empate era horrible para la gente de la U. Y por lo tanto, los minutos finales, y fundamentalmente el agregado, fue de una tensión tremenda. Hasta aquí, Lescano se anticipa a todos. Se anticipa a Domínguez, se anticipa a los defensores de la Universidad de Chile, se anticipa a Toseli. Se anticipa a todo el mundo para gritar un gol que en ese momento, en ese momento era el título. En ese momento era el título, porque la gente no sabía que había marcado Guachi Pati, por lo tanto, se festeja como gol de título. Así lo festejan los jugadores de Cobresal, y así lo festeja la gente en las tribunas. Y tuvimos que decirles, no, no, calma, calma que hay gol en Talcahuano. Y ese gol en Talcahuano los priva de dar la vuelta olímpica, pero no los priva de una victoria realmente sorprendente, realmente dramática, realmente hermosa, la que se ha vivido acá en El Salvador, para la gente de Cobresal, que lo sufrió mucho. Top, siéntete cómodo, siéntete top, nos presentó la jugada top del partido.